Pues bueno, si esto lo digo siempre, a ver, no pasa nada, ¿no? Bueno, mi intención hoy es explicaros cómo hice esto, igual los que visteis año pasado lo recordáis, es la intro que ganó, el día grande, lo que llamamos el día grande de la escena, que es cuando se realizan intros, demos y demás. Voy a intentar explicaros un poco cómo lo hice, entraré también en detalles técnicos, sobre todo por si queréis empezar a programar una intro o una demo, que sepáis un poco por dónde empezar a hacerlo. Bueno, esto empezó realmente hace tres años, ¿alguien vino a la Oscar 24? ¿Hace tres años? ¿Os acordáis de esto? Bueno, esto es una intro que hice para la Raspberry Pi, que es una pantalla que hay encima de una Raspberry, que no tiene, o sea, no es una PSP capada ni nada, es una Raspberry con una pantalla. Esto es una intro que hice para la competición de intros, ocupa 64 kilobytes, la presenta al concurso, que es el tercero, que guay, y de aquí se sacaron algunas ideas, ¿no? Tiene una relación con María Wave, porque la forma de generar la imagen es parecida, la forma de generar la música es parecida, pero realmente un poco María Wave es la versión 2.0 de lo que era esta. Entonces, para los que no vinisteis, o si no os acordáis, os lo voy a poner un poquito de color encima. A ver, no sé si se oirá. ¿Esto se oye? ¿Tenemos sonido aquí, no? Bueno, claro. Sí, nos ha ido una hora por su sonido. No sé si tendrá sonido. El caso es que, para que nos hagamos una idea, esto es una sucesión de fotogramas, es una cadena de texto que define una serie de fotogramas, luego tiene un sintetizador que señala la música y la renderiza y se reproduce a la vez que la intro. Y esto tiene una relación con luego lo que viene siendo la intro de María Wave, que es exactamente el año pasado. Vale, os voy a poner antes que nada la intro que ganó, para que la recordemos como era. No va a sonar, pero... Ah, vale, vale. Bueno, de todas formas la vamos viendo por encima. Vale. Pues veréis que es una cosa muy sencilla. Es solo una imagen, un scroller por debajo que va poniendo texto, un logotipo aquí arriba que va subiendo y bajando y luego las barritas de colores. La Nintendo no tiene nada más. Y luego la música que desde el fondo no la oiréis a ver si ahora nos la ponen en la tele. Pero veis que no tiene nada de especial, no es un efecto de la leche, no hay tubos girando, no hay estrellas, no... Bueno, esto es lo que en la escena llamamos un agua de efecto porque es solo un efecto, hace esto, no hace nada más, no esperéis nada más. Entonces mi idea es hoy explicaros cómo se hizo esto, por qué se genera, cómo se genera, cómo podéis hacer algo parecido. Vale, vuelvo aquí. Vale, el gráfico. Lo que es la cara de amarilla, esto que veis aquí al fondo. Son dos polígonos realmente, bueno, dos polígonos, son dos capas. Una es el color blanco y otra es el color gris. Esto es una serie de puntos, es una lista de coordenadas que voy definiendo en un archivo, en el archivo de la intro. Parejas de coordenadas, la X y la Y, y así una detrás de otra. Y esto luego con Pygame, que es un hábito que me utilice para hacer la intro. Le digo, pues pintamelo todo, hazme un polígono y rellenamelo. Yo no tengo que hacer nada más, simplemente le digo, píntame el polígono y lo tiro con las coordenadas que yo le digo. Como he dicho, tiene dos capas, una está por encima de otra, es así todo el rato. Y luego, como es vectorial, pues yo puedo jugar con esas coordenadas. O sea, si fuera un raster, un mapa de games, un PNG o algo así, pues si yo lo estiro, lo abombo, lo que sea, pues se va a pixelar, se va a emborronar. No podría hacer muchos efectos, por ejemplo, como se hacía antes, de poner una pelotita que se ampliara una zona, un zoomer que se hacía antes en la demoscene, que se pixelaba todo. Bueno, pues esto como es vectorial, lo puedo ampliar, lo puedo hacer más grande y no va a perder calidad. Eso está bastante guay. ¿Cómo creé yo este gráfico? Bueno, pues os voy a enseñar una herramienta que me hice yo. Vale, pues, mientras suena esto, os voy a poner aquí la herramienta que me hice. Vale, yo creo que la imagen, bueno, la imagen me la bajé del vídeo, que igual la habéis visto en YouTube, porque os lo ha sugerido 20.000 veces la canción. Me va a hacer la imagen y la pasé a dos colores, a gris y a blanco, en el medio del fondo. Y con esto yo ya podía trabajar. Yo podía trazar directamente la imagen en una herramienta que me monté aquí muy cutre, muy sencilla, pero que hacía exactamente lo que yo necesitaba. En BudPython hice lo mismo, por lo que BudPython hice 1300 fotogramas a mano y este solo era uno. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo aquí el lienzo, que es un canvas de HTML5, no tenía nada más. Y lo que yo hago es simplemente, yo voy pinchando aquí. No sé si se ve una línea roja de fondo. Vale. Bueno, lo voy a pasar por aquí en medio para que lo veáis. Entonces, aquí debajo lo que me iba saliendo es una lista de puntos. La voy a hacer más grande. A ver, aquí. Vale. Entonces, esto es lo que yo cogía luego para metérselo al archivo de la intro y que me salían los polígonos. Esto, pues, vais viendo que es la X y la Y, la X y la Y, la X y la Y, así todo el rato. Entonces, yo así me construí un polígono porque sé cuál es la dimensión de la pantalla que voy a tener. Entonces, yo sé cuál va a ser este punto, este punto, aquella esquina y la otra. Y entonces, yo puedo pintar aquí directamente, yo puedo lanzar el polígono. Aquí voy viendo la línea que voy haciendo. Y si me equivoco en algún momento, pues, simplemente lo digo ahorrar punto y me lo voy a caer a la lista. No tiene nada. Entonces, en MadPython hice esto 1300 veces. Aquí solo lo hice una, por suerte. Bueno, hice los polígonos que necesitaba. Realmente, veis que por aquí va este, esta parte blanca, luego hace aquí un recoveco, luego se sale. Realmente no es muy difícil porque simplemente coger un polígono en las coordenadas y luego pasárselo a la intro. Entonces, para pintar polígonos esto está muy bien. No hace falta que sea un polígono de 100 vértices, porque tengáis 5 o 6, luego lo podéis estirar o podéis hacer lo que queráis con las coordenadas. El logotipo que habéis visto arriba no tiene nada especial. O sea, no es de magia negra ni nada. Es simplemente un PNG que hice con el cor del draw. Lo pasé a mapa de bits y simplemente se lo metí a la intro. ¿Qué hacemos con el logo? El logo hay que pasárselo antes a la intro. Hay que precargarlo para que luego no haga cosas raras. Porque cuando ejecutamos la intro tiene que ir todo cargado. O sea, podría generar con tiempo real, pero esta es una imagen, lo tengo que precargar para que no aparezca luego a mitad de la intro o simplemente no aparezca. Bueno, pues hay una serie de funciones en Python que simplemente le digo, cargan este recurso y cuando esté todo cargado, ejecuta la intro. Es un filtro aparte, es un PNG normal y corriente, pero luego la intro va empaquetada con el resto de la intro. La intro es un archivo .pi de Python y lo único que tiene aparte es el logotipo. Vale, en scroller es... Esto que sale por aquí debajo. Esto tiene un poco más de mila, ¿no? Aparte de todos los efectos que tiene aquí la onda seminal y tal, bueno, pues tiene un montón de letras, al fin y al cabo. Pues... ¿Cómo es esto? Bueno, cada carácter pues es una matriz, simplemente le digo, tantos caracteres a un lado y tantos caracteres al otro. Y cada carácter, cada fila y cada columna, pues tiene una serie de índices de color. Es como pintar con color, seguro que lo habéis hecho alguna vez. Tenéis una matriz que pone los numeritos y cada número es un color, bueno, pues aquí funciona igual. El formato aquí funciona prácticamente igual. Luego, ¿qué hago? Pues cada carácter, de la zeta, los números, los signos de ocupación que me hagan falta, lo meto en un array, un diccionario, una lista o como se llame en Python, y el índice de ese carácter, pues es el mismo que la tabla ACI. Por ejemplo, el espacio creo que es el 32, las letras van todas consecutivas, los números también. Esto me permite que luego, cuando yo tenga la cadena de texto con el scroller, porque es una cadena de texto gigantesca con lo que quiero que salga, sepa que el carácter que estoy intentando leer es exactamente el que tengo mapeado en el array que he hecho a base de carácteres, de matices tridimensionales. Luego le metí también un carácter, un pseudo-carácter de relleno, para poner aquí una letra y otra, pues que hubiera un poco de espacio. Es simplemente una matriz vacía, que le digo, tanto de alto por tanto de alto, la matriz especial. Y luego, bueno, pues como os decía, el scroller es una cadena de texto, que os la puedo enseñar aquí, porque realmente está en texto plano, aquí. Vale, pues esto que sale aquí es todo lo que se pinta debajo, no tiene nada más, solo que luego hago la magia de que según el momento de la implemente este, pues salgan botes, o salgan de otro color, o salgan haciendo así, o... Pero realmente el scroller es solo esta cadena de texto. O sea, lo que vais a ver aquí es lo que está ahí. Vale, lo que hago es obtener el valor de cada carácter, la cadena. Luego busco la matriz, que de hecho la veis aquí, que es un chorizo bastante grande. Busco el índice del carácter, que es aquí 50, 50, 50, no te veo, bueno, pues esto es toda la letra, los hongos de puntuación. Lo que hago es decodificar esta matriz y la junto en un array bidimensional, que es gigantesco, donde voy juntando todas las letras, todos los arrays bidimensionales. Letras, fácil, letras, fácil, lo que es fácil. Usa una array, que es lo que sea del árbol, o 10.000 valores que sean, y el alto pues será lo que sea del alto de una letra. Por eso no va a cambiar. Simplemente lo que hago es ensancharlo e ir metiendo letras todas las que quieran. Y en la pantalla solamente se pinta la parte del scroller que me interesa. No necesito renderizar todo el scroller, porque si no, cada vez que voy a fijar la cadena más larga, esto va a ir cada vez más lento. Entonces lo que me interesa es que si yo tengo estos, que son 320 píxeles, por los que sean, yo necesito saber en qué posición del array estoy, de toda la cadena del scroller entero. Por ejemplo, la posición 5.000. Pues necesito que me pinte de la 5.000 a la 5.320, por ejemplo. O dejando un margen también a cada lado, pues se mete un efecto que menos treza, menos ancha. Pero pintar solo esto. Yo no necesito pintar toda la array, es absurdo. En los videojuegos pasa igual, o sea, lo que no se ve, no se pinta. ¿Vale? ¿Cómo se hizo el scroller? Pues, bueno, esto se hace así prácticamente en todas las intros. Quien tiene que pintar un scroller normalmente no lo pinta a toda mano, o lo puede citar a toda mano. Tiene sus herramientas para traducir una imagen a unas letras, con el formato que le dé la gana. Entonces lo que hice fue coger una imagen, le pinté una imagen con todas las letras, le metí un efecto de nubes en el GIMP, un umbral, un ciclo de no sé qué, lo coloreé un poco psicodélico y generé una imagen como esta. Entonces yo sabiendo esos índices, sabía que tenía que poner en la matriz al final para cada letra, ¿no? Esta imagen contiene las letras en orden, igual que la tabla, así, del 32, que es el espacio al que me hiciera falta. Y luego, si lo veis aquí, cada letra iba separada por un punto. Esto me servía para que cuando yo hiciera la herramienta de traducción supiera por dónde tenía que cortar cada letra. Entonces ese punto es un color que no se usa ninguna otra letra, que me sirve solo para separar. Y luego tengo aquí un color transparente que puede ser que os parezca. Y luego me reservo, pues, seis colores para las letras, con seis colores para las letras, queda bastante bien. Entonces esto cuando se procesa por el archivo PHP que me hice, me genera toda la matriz que sale aquí. O sea, lo que genera el PHP es esto. Es todo esto leyendo la información de las letras que yo le pago, ¿vale? Os lo puedo enseñar en un momento. Es un PNG normal y corriente. El ancho puede ser que es de la larga. Pero veis aquí que, pues, están todas las letras. Luego, pues, me he quitado encima las que me sobren, porque es cuando me hacían falta. Los números sí me hacían falta. Las letras también. El alfabet está al completo. Luego me hizo otra imagen para caracteres que, bueno, me podían hacer falta también. Símbolo de puntuación, la arroba, tal. Pues, básicamente, es igual. Es un PHP bastante sencillo, pero lo más es traducir una imagen a una matriz. Para generar esto. ¿Cómo lo pintaba? Bueno, pues, como les decía, no lo puedo pintar a la vez. Pero un poco absurdo también. Entonces, sabiendo en qué momento de la intro estoy, porque las tenemos intros, tenemos siempre una variable de tiempo. Y en qué momento de la intro estoy, y puedo pintar saliendo también a la velocidad del extrolero a la que yo me quiera meter, que es lo que tengo que pintar. Y eso también me sirve, pues, por ejemplo, para meter un efecto en el segundo que me interese. Cambiarle los colores a la paleta cuando me interese también. Pero, ¿cómo se pinta esto exactamente? Bueno, pues, yo lo pinté como en un cuadrado cada piso. Aquí, por ejemplo, se estira más. Aquí está un poco más ancho que alto. La biblioteca de Pygum os deja hacer todo esto en los de intros de él. Podéis usarlo que os dé la gana. Si es Unity, pues es Unity. O si es Python, lo podéis hacer a mano. No os limitéis por una plataforma ni por un negocio. Hacedlo como queráis. A mí me pareció bien hacerlo así. Pintar un rectángulo cuadrado por cada píxel. Y luego, pues, meterle, según lo que me interesaba, pues, en un momento, la onda senoridad. O hacerlo más ancho, más alto. Modificando las posiciones, podemos que hay infinidad de efectos. Bueno, pues, yo le metí aquí la onda senoridad. Y aquí, pues, lo desanchaba un poco. Y esto también cambiaba la altura dentro de este rango. Realmente podéis hacer lo que queréis. Podéis hacerlo más ancho, más estrecho. Podéis hacer un zoomer. Porque las demos y las intros, sobre todo las de las plataformas antiguas, tienen un montón de especies. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero la demostración que viene de demostrar, que empezaban los programas estos de claquear los programas que tenían antes, empezaban como una firma claqueada por fulanito. Lo empezaron a metiéndole gráficos, firmas, las barritas de estas de colores, luego le metían los textos, decían quiénes eran, cómo contactar con ellos, le mandaban mensajes a grupos. Entonces, entonces, la gracia estaba en que cada uno lo hacía como más bonito le salía, ¿no? Entonces, pues, tenían así cosas que se abombaban, cosas que se hacían más altas, más bajas. Bueno, yo lo hice más implote porque en ese momento me parecía bien. Tampoco quería matarme mucho. Pero una cosa que digo siempre, la trigonometría es vuestra amiga. Con senos y cosenos podéis hacer un montón de cosas. Luego ya, a partir de ahí, hicieras el límite. Y cada color, bueno, pues es un índice. Yo tengo una paleta definida en el archivo de la intro, a ver si la localizo. Aquí está. Estas son las paletas. La de arriba es la de los azules y verdes y la de los jóvenes, la de los rojos. Puedes poner lo que os interese. Pero si eso, pues, bueno, me pareció bonito este tipo, pero podéis poner lo que os parezca. Entonces, sabiendo los índices de cada punto, yo puedo leer esas paletas. Puedes saber que, bueno, pues el índice 0 no tiene nada porque lo voy a usar de color transparente. Que sería este de aquí. El índice 1, pues, sería este color. El índice 2 sería casi negro. El 3 sería más azul, un poquito oscuro, ¿vale? Pero podéis poner lo que os apetece. Las raster bars, es el efecto que llamamos en la escena de las raster bars, son las barritas de colores. Es que lo veis aquí. Esto es muy simple también. Estos son rectángulos de colores. Aquí tengo un rectángulo, aquí tengo otro más pequeño, otro más pequeño. Entonces lo voy poniendo así para que parezca que está en realidad, pero es un rectángulo. Es un rectángulo de varios colores. Entonces esto se mueve como una onda senoidal. Lo que cambia es que cada uno está en una fase. Realmente todo es el mismo efecto cambiado de fase. Ni siquiera cambia de color. Es simplemente moverlo de arriba abajo en una forma senoidal. Y ya está. Que sí que es muy putre, pero que queda muy bien, ¿no? Cada uno los pinta de un color o hace que se cambie de color, pero bueno. Así funciona, ¿no? Da el pego. Es un efecto muy simple, muy antiguo. Pero sigue siendo bastante fácil de hacer, obviamente. Y queda una vistosidad a las producciones. El sonido. Vale, el sonido sí que es una movida. Bueno, los que visteis PathPython hace tres años, visteis el video. Porque yo tuve que renderizar esto. Bueno, lo veis aquí a la izquierda. Esto es un tronómetro. Porque yo tuve que calcular cuánto tiempo tardaba en renderizar la intro. Y tardaba casi 25 minutos. ¿Por qué? Porque el simte estaba muy mal hecho. Una vez que estaba un poco estilizado, yo entonces no sabía muy bien cómo salía el paso. El show es que incluso suena un poco al atno. Un poco putre. O sea, la música se distingue, funciona. Pues está a 11.000 Hz. O sea, no es nada. La música normalmente está a 44.000. Pues esto es la cuarta parte. Es muy putre. Y tardaba 25 minutos solo en renderizar la música. En una Raspberry, que tampoco es una gran cosa, pero bueno. En Maria Week tarda un poco menos. En mi PC tarda medio minuto. Que bueno, pues sigue siendo una cosa interesante. Pero ya es medio minuto solo. La canción se precalcula antes de la intro. Hay intros que la hacen en el tiempo real. Mientras se ejecuta la producción. Bueno. A mí no funciona lo de precalcularlo. Me viene mejor. Son ocho pistas. Se pintan a mano totalmente. Hay siete ondas cuadradas. Segundo cuadradas. Como la maquinita de Artara. Y yo una que hace ruido. Que simplemente... Es ruido blanco. Para la percusión. Lo más fácil es hacer ruido blanco. Que simplemente números aleatorios. En sonido el ruido tiene colores. Bueno, pues el blanco. Si veis una tele que está sin sintonizar. Es el ruido blanco. Es visual. Pero si escucháis el ruido blanco. Pues es... Así como... Ruido normal y corriente, ¿no? Si habéis manejado tracters alguna vez. O lo habéis visto. Por ejemplo, anoche. En la compo de música multicanal. Pues os enseñaban los patas, ¿no? La pantalla con el fondo azul. Con las rayitas moviéndose. Y subiendo las notas. Bueno, pues eso es un pattern. Lo que pasa es que como esto no es un tracker. Pues yo me he decidido hablar en YouTube del pattern. Que me viene en gana. Porque yo puedo ahí repetir las frases que me interesen. Si son más largas, más cortas. Entonces cada una pues... Tiene una duración. Y luego pues en los patterns lo que meto es... La información sobre la nota en sí. Aquí podéis ver un extracto. Tengo aquí la información de la nota. Lo que es la nota. De todo así. Luego aquí tengo unas duraciones. Que se mapean exactamente con estas notas. Entonces luego si tengo esto aquí. Que es el índice cero. El pattern cero. El pattern uno. El pattern dos tal. Pues luego aquí al final. En cada pizca. Le digo en qué orden se tiene que reproducir. Le digo que primero me reproduzca el doce. El pattern doce. Que es un silencio de total. El cero que es esta primera pizca. Luego el uno que es la segunda. Etcétera. Entonces que hice fue meterme en menos 99. Como un silencio. Y las demás notas como un desplazamiento de la nota la. Esto viene muy bien al programa sonido. Si lo precalculáis. Porque generar una onda senoidal en sonido es muy fácil. Es la forma más sencilla. Pero luego si queréis hacer otras cosas. Una onda cuadrada. Una onda triangular. Tal. Tienes que fue algo así. Que si os tenéis que meter más armónicos. Tienes que generar más ondas. Es lo que es la síntesis aditiva. Sintesis aditiva y tal. Entonces eso es lo que os va a dar el tiempo. Porque no solo generar una onda así. Sino que si yo creo que suene una onda cuadrada. Tengo que meter la onda senoidal original. Luego bueno. Si habéis estudiado teoría musical. Conoceréis la disfret. La transformada ischeta de furiel. La transformada ischeta de coseno. En informática esto se usa para digitalizar sonido. O sea esto no es el mundo analógico. O sea yo no puedo pintar así una onda senoidal y disfunción. Para pintar una onda cuadrada. Tengo que sumar ondas senoidales más pequeñas. Para que vayan formando el cuadrado. Para que se vaya ajustando. Entonces esto mete mucho tiempo. Pero para generar una nota fundamental. Un lag es 440 Hz. Es muy sencillo. Esa es la nota que yo puedo utilizar como el número cero. Y a partir de ese cero. Que es un lag de 440 Hz. Me puedo coger las notas secundarias. Meter incrementos y decrementos de esa nota. Entonces por ejemplo. El 1 sería el lag sostenido. El 2 sería el sí. El 2 sería el 2. Y si voy bajando pues igual voy bajando al sol sostenido. Al sol va sostenido. Pero claro. Esto así a ciegas. Es un poco raro. Esto lo hice yo a ciegas. Realmente esto no se hace a ciegas. Yo utilizo... Utilizo el cero espíritu para montarme la canción. Antes de transcribirla luego a mano. O sea no me la sé de memoria. No me sé los valores a mano. Entonces lo que hago es... Te ayudo a un framework ¿no? Donde... Tengo que suena igual. O sea son andas cuadradas. Son synths muy simples. Y me monto aquí la canción. ¿Veis? Pongo las notas. Entonces ya calculando en base a la nota La. A esta nota. Yo sé que esto es el cero. Que esto sería el uno. Que esto sería el dos. Entonces yo puedo saber que aquí. Este La. Pues una octava por debajo es menos doce. Pues una octava menor. Y la siguiente octava sería el doce. Que no entiende que viene tarde. Yo puedo anotar. Cuántos incrementos y decrementos tengo aquí. Entonces que sería menos doce. Este sería once, diez, nueve, ocho. Menos siete. Menos doce, menos once, diez. Entonces yo esto lo voy anotando en un papel. Sí, es así de cutre. Pero funciona ¿no? Es así de cutre. Entonces yo anoto esto en un papel. Y luego es lo que pongo en el archivo de la intro. O sea todo esto que veis aquí. Realmente son incrementos y decrementos. Que yo primero he hecho en... Derezo el estudio. Yo puedo saber cómo va a sonar todo. Porque voy anotando aquí y voy creando la canción. Entonces... Y me casco aquí. Bueno, pues es... Los patterns que luego voy transcribiendo a la canción. Los índices que habéis visto que... Que dice doce, de cero, uno. Pues es esto realmente. O sea, esto sería uno. Esto sería otro. Y yo lo que codifico es esto de aquí. Y luego pues calculo también la duración. Por ejemplo, de... Si tengo aquí la canción a 120 notas por... 120 negras por minuto. Yo sé que si pongo esto aquí. Pues eso sería una duración de uno. Esta sería de duración dos. Esta sería de duración tres. Luego las más breves. Pues por ejemplo, esto sería 0.25. Luego aquí puedo meter un silencio. También puedo codificar a 0.25. Para que me cuadren las duraciones entre uno y otro. Y luego esto es lo que yo meto aquí. Y luego pues me producen el primero el 12. Luego el 0. Luego el 1. Esto para una voz. Luego tengo aquí otra voz. Tengo aquí otro instrumento. ¿Vale? Y así es como me voy montando la canción. Entonces cada pista de lo que habéis visto son cuatro elementos. Uno que define las notas. Luego el minuto. Otro que es la duración de la nota en sí. Si es una nena, una corcea, una blanca, lo que sea. El tercer elemento es la disposición de los patterns. 12, 0, 1 y tal. Y luego el cuarto elemento es un buffer. Un buffer de renders. Oye, no pinto, no renderizo toda la canción de golpe. Sino que por ejemplo, el pattern 12 lo renderizo. Yo meto en un buffer. 0 lo renderizo y lo meto en un buffer. El 1 igual. Entonces yo cuando tengo esos buffers parciales de los patterns. Como sé el orden que tiene que tener. Junto una copia de este y la meto. Una copia de este y la concateno. Una copia de este y la concateno. Y así es como me voy montando cada pista. Yo tengo los patterns. Sé cuánto dura. Lo renderizo cada pattern parcialmente. Y luego lo concateno todo. Y cuando tengo las ocho pistas renderizadas. Los ocho patterns así de largo. Lo sumo todo, lo mezclo en una canción. Una canción mono, por ejemplo. Entonces, bueno, ya os he explicado. Que es una nota fundamental de 440. Eso calculo las diferencias. La disposición, bueno, pues la formo concatenando repeticiones de los patterns. Y luego pues lo sumo. Para hacer la canción más rápido. Esto es lo que os he enseñado. Bueno, esto lo separe con instrumentos. Esto es un bajo, por ejemplo. Esto son las voces. Esto es otra cosa. Esto es una percusión. Lo podéis hacer como quieras. Hay también gente que distribuye sus sintes terminados. Solo para que metáis las notas. Entonces, le decís. Qué tipo de onda tiene que tener. Qué envolvente puede tener. Si va a cambiar. Puede tener incluso presets de instrumentos. Está guay. No tenéis que programarlo vosotros. Podéis usar una biblioteca básica. Y luego lo vais modificando. O podéis programar el sinte vosotros. Como he hecho yo. Pero teniendo en cuenta que hay que saber un poco de teoría musical. Lo que no piden que esté en 64K. Es por ejemplo la biblioteca del sistema. Si utilizas la biblioteca de MIDI en Windows. Que es gm.dls. Eso está en el sistema. Lo tienes disponible y eso no cuenta. O si usas DirectX tampoco cuenta. Pero si tienes un sinte. Eso sí cuenta. Eso no te lo da el sistema. Vale. ¿Cómo genero los patterns. Para que luego se concatene todo eso. Y forme la relación. Pues como lo hice aquí. Y no lo hice la primera vez. Pues ahora va más rápido también. Es que me genero por ejemplo dos segundos. De cada nota. Que yo voy a necesitar. Del menos 23 al 15 por ejemplo. Me creo todo ese rango de notas. Dos segundos. Lo almaceno en la nueva RAM. Lo transformo de onda semidal a onda cuadrada. Digamos en construcción de si sea aditiva. Y luego pues para cada nota me quedo solo con la parte de mi intercambio. Entonces yo tengo que saber. ¿Qué bitrate tengo en la canción? Si es por antiguar 1100. 2250. O la que sea. ¿Cuántos canales voy a tener? Yo hago el mono así que solo uno. ¿Cuál va a ser? Bueno el tempo lo va a nacer un poco igual. Si tenéis dos segundos pues dos segundos. He puesto dos segundos porque tengo a 120 BPM. Entonces 120 significa que en cada segundo tengo dos golpes de bombo. O sea que lo que voy a generar son cuatro golpes de bombo. Y cuando tengo esas notas. Obviamente cuanto más aguda más estrecha será la onda semidal. Si la generáis y luego la abríis en el Audacity o lo que sea en RAW. En eso también lo permite el Audacity. Podéis generar sonidos crudos. Podéis generar otras agudidades. Cuando eso lo tengo. Leo la información de las notas. Tenga la parte. ¿Verdad? Sí. Lo render hice a cuadrado. Cuando hago la generación esta. Porque si no luego es un jugador. Tengo que andar generando la canción. Y luego aplicando la onda cuadrada. Entonces genero los samples a cuadrado. Obviamente más rápido que generar tres minutos de onda cuadrada. ¿Verdad? La generación esta. ¿Verdad? Porque yo así sé qué frecuencia tengo. Sé cómo aplicar la transformada de Fourier. O para generar los senos cada vez más pequeños y con la frecuencia que necesito. Para generar la cuadrada. De hecho os puedo enseñar. En el Audacity cómo se hace esto. Le dais a generar. Generar tono. Entonces. Voy a generar dos segundos. Y lo primero que tengo es esto. ¿Vale? Es que se me va a una señalidad. Normal y corriente. La forma más simple que voy a generar. Entonces a base de añadir ondas semidales con más frecuencia pero menos amplitud. Yo puedo pasar de tener esto. A tener una onda cuadrada. Que es esta. ¿Vale? Eso no da. ¿Vale? Entonces yo genero esto cuando genero todas las notas que necesito. No lo genero luego en la canción. Porque aquí sé exactamente. Lo tengo acotado la duración de la nota. Sé qué frecuencia tiene que tener. No tengo luego que andar reprocesando toda la canción otra vez. ¿Vale? Es más fácil así. Entonces cuando yo tengo ya cada paten puesto o generado. Cada pista. Cada paten. La paten para formar la pista. Veo cada paten. O sea, cada pista. En qué posición está cada uno. Lo sumo. Genero promedio. Por ejemplo, si tengo un valor de milipin o lo que sale en amplitud lo divido por ocho. Y tengo que poner el sample ahí. Para el siguiente sample igual. O sea que este de aquí. Cada pinto que veis aquí. Es un sample realmente. ¿Vale? Si esto lo traduzco a un mic. Tendría de 0 a 255. Esto para las ocho pistas. Si yo sumo los samples de las ocho pistas me dará el número que sea. Y si lo divido por ocho tengo una canción. ¿Vale? Un sample más atracción. Y cuando lo junto todo me sale la canción. Ya son todas las pistas juntas y demás. ¿Vale? Acabo al final. Pues genero un RAW. Una canción en RAW. Y los mil 50 Hz. Y lo reproduzco directamente en Linux usando Aplay. A mí me funciona. Si tuviera que hacerlo para Windows. Pues tendría que usar otra forma. Pero con Aplay puedes reproducir RAW en Linux directamente. ¿Vale? Luego este iOS al principio. Bueno, pues no tiene nada de especiales. Simplemente salida a la consola. Para tener entretenido al espectador mientras está cargando. Puedes ponerle aquí un logotipo de nuestro grupo. El nombre de la intro. El da de BudPython. Y cita la cosa. A ver. ¡Ups! Os iba poniendo cuánto tardaba el genero de las pistas. Pues ahí unos créditos. Pero bueno, podéis poner lo que queráis. Mientras os quede espacio podéis poner lo que queráis. Y esto son pues comandos de Python de escribir en consola. No tiene nada de especial. Vale. Las reglas dicen que esto tiene que ir empaquetado. No puedo tener el logo por un sitio y la intro por otro. Y además debería ser autoexecutable. Esto es un truco bastante curioso que tenemos para crear intro. Bueno, primero comprimo la intro y luego un targeceta. Vale, un targeceta no es autoexecutable, ¿no? ¿Qué hago yo con eso? Pues me voy a crear un archivo de SLScript. El BOMB en este caso. Si usáis otros, os podéis poner otra cosa. Para que se me ejecute directamente ejecutándose el SLScript. Que me haga todo lo de descomprimir, ejecutar y luego salga limpiamente. Esto es un truco de poner en una primera línea esta instrucción. O como se llame el paquete que generáis vosotros. Y luego, después de esa línea, va todo el targeceta. O sea, es... No sé si sabéis algo de pictografía, lo que se llama esteranografía. Que es ocultar mensajes dentro de contenido. Que, bueno, pues son un mensaje en una foto. No en la foto en sí, sino en el archivo. ¿Entendéis? Los contenidos de la foto, por ejemplo, arriba. Y luego abajo tenéis una línea que pone un mensaje secreto, un mensaje cifrado. Bueno, pues aquí funciona igual. Primero meto esta línea. Que es la que hace la magia de la descompresión y la ejecución automática. Y debajo viene la intro. Viene el targeceta, comprimida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Pues, le asigno a una mayoría de temporada. El archivo que voy a descomprimir. El targeceta. Luego, con el tail. Me quito la primera línea. Para que lea solo a partir de la segunda. Esto lo saco a un archivo tar. Que es aquí. O sea, desviar la salida para que lo ejecute en ZK. Eso ya me va a tener el targeceta en TMP. Porque hay que descomprimirlo en temporal. Como dicen las reglas. Para que luego se borra en temporal. Sin privilaje de amistadón ni nada. Cuando yo tengo el targe. Y lo tengo que descomprimir. Con el nombre que yo le hice aquí. Y ya cuando lo tengo. Es cuando le digo a Python que lo ejecute. Y luego en el Python. En el archivo de Python. Cuando se sale. Tengo una descripción que dice que se borre solo. Y eso os lo voy a enseñar. Porque no sale aquí. Vale. Lo tengo aquí. Está comentado que lo sería algo así. Una llamada al sistema que le dice borrate. Cuando te salgas de la intro borrate. Entonces. ¿Qué hago si yo con esto? Te pides las reglas. La intro es autoexecutable. Escribe a TMP. No necesita derecho de administrador. Y cuando acaba se borra sola. No le jarras. Qué guay, ¿no? Bueno. Pues esto lo usamos mucho en intro. Porque normalmente una intro no es un archivo. Es el escrito a mano. Es un archivo de estos. En Python. Un programa en C. O lo que sea. Yo tengo que descomprimir. Y ejecutar. Obviamente. Pues necesito interpretarlo de alguna forma. Eso puede hacer. ¿Vale? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? Esto lo hice. Como 10 días antes de la partida. Yo estaba viéndome sin producción. Y dije. Bueno. ¿Qué llevo? Gracias YouTube por sugerirme este vídeo. Que lo voy a convertir en intro. Y dije. Bueno. Voy a hacerlo en intro. Voy a hacer este meme como una intro. ¿No? Entonces. Bueno. Eso se nota. ¿No? Al final. No se mando así. Y al final. Se ve mucho al álbum. Todo se puede mejorar. Más no haría decir esto de imagen. Bueno. Pues lo único que hace es así. Así. Y luego cuando está acabando. Hace otro efecto un poco chorra. De. Como si fuera líquido. ¿No? Por eso mola tenerlo en vectorial. Porque yo cada coordinada la puedo modificar. O sea. Va haciendo círculos. O sea. Cada punto. ¿Vale? Podría haber metido más cosas. Podría haber metido. Mi cara. O un zoomer. Bueno. Se puede mejorar en la gente. Se puede mejorar en el scroller. Bueno. Que haya más colores. Que vaya cambiando según. Va a avanzar un tiempo. Que no sea siempre azul. No sea siempre rojo. Pues con las parejas que os he enseñado antes. La podéis hacer independiente del tiempo. Y que metáis ahí una variable. Que vaya cambiando. Que nada sea azul. Luego sea verde. Luego sea amarillo. O como os dé la gana. La imagen. También se puede cambiar de color. Venga. La puedo obtenir. La puedo hacer que cambie de color. En vez de hacer solo así. Pues que ahora sí. Pero que cambie de color. Que no sea azul. Luego cambia rosa. Luego cambia verde. Se puede hacer. La imaginación es el límite. Las barras. Se pueden cambiar de color también. Se puede hacer. Igual que se cambia la imagen. O el esporte. Se puede cambiar de color. Cuando sean tonadas. O lo que sea la gana. Se puede mejorar la música. Bueno. Yo lo hice esa forma. Porque le funciona. En las bases no pone nada. Que tiene que tardar media hora en remedizar. Por suerte. Tardaba solo un minuto. Medio minuto. Eso no se puede utilizar. Esto te puedes hacer un shinte. Que lo genere en tiempo real. En la intro. Puedes hacer una cosa que genere samples más cortos. Y no os hace falta. Puedes dejar la música como unas enoidales. Y que tarde menos. No tenga que hacer toda la síntesis aditiva. Pues hace lo que queráis. Y sobre todo. Si vais a empezar. O estáis en esto. O estáis empezando. Empezar por algo fácil. Esto. Bueno. Pues es la tercera intro. Que yo he hecho. Tampoco es mucha. Pero. No puedes empezar pensando. Que te vas a comer el mundo. O sea. Aquí en la vista. Nadie ha empezado a comer ese tema. Hay gente que ha empezado muy molesta. Y luego. Pues. Sí. Es la comunidad del mundo. Pero. Es raro. No presentéis. Lo primero que os salga. Eso lo saco en ese asiento. O sea. Hecho un zurro volando. O no dando vueltas. Está muy bien. Tu mamá te dirá que eres el mejor hijo del mundo. Pero no lo presentes. Por favor. Vale. Espérate un poco. Trastear mucho. Generar muchas intros. Pitar primero un cubo. Luego. Lo acepte. Haga así. Luego acepte. Haga así. Ponerle luego partículas. Ponerle suelo. Cargarle un modelo BJ de Viennet. Por ejemplo. Ponerle letras. Y construyendo algo. Pero poco a poco. Paciencia. A la primera no os va a salir nada. No os frustréis porque. Yo llevo muchos años en esto. No soy creador de intros. No soy más bien músico. Supuestamente. Pero. No empecéis pensando que aquí os vais a forrar. Que vais a salir. Con un contrato de Pixar en la mano. De Oculus. No. Poco a poco. Y al final pues. Acabareis. No falta. Y nada. Si queréis contactar conmigo. Queréis contarme algo. Ahí tenéis mi Twitter. Mi Facebook. No sé si te hará el responder o no. Estoy en Twitter 24-7. Me podéis contar lo que queráis. Decid que venir de parte de la charla. Y os atienden con mucho gusto. Y en el intro te resolveros las dudas que tengáis. Muchas gracias por mi atención. Soy Stale. Soy Stale. Espero que os haya gustado. Que os haya picado en el intro. Y si tenéis alguna pregunta. Alguna duda. ¿Cómo abrir una pantalla en Python? Pygain te lo da todo hecho. Pygain. Pygain. Pygain funciona por debajo con SDN o SimpleAireMediaLayer. Y SimpleAireMediaLayer funciona con OPGL por debajo, creo. Y realmente es muy simple hacer una pantalla en Pygain. Por cierto, nunca leáis mi código, ¿vale? Es horroroso. Pygain. A ver. Vale, eso. Con esto de aquí, voy a tener una pantalla en Pygain. Lo voy a ampliar un poco. Así. Estribuyen a superficie con las dimensiones que os da la gana. Definís un par de flashs que os interese. Si iba a ir con anti-gabias, si iba a tener alfa-blending, cualquier cosa que os da la gana y demás. Decís display 6.9. Dame unas dimensiones. Que no tenga marco. Píntame la pantalla completa. Pon el título a la ventana. Esconden el ratón. Y palazo. Tengo influencia, le tonalías un poco más. En ese era un poco menos, pero Pygain te lo ha todo hecho. Y además ocultando el ratón, que eso no sé qué saca la leche. No enfocáis el ratón en el asiento, señor Adepo, por favor. Queda muy mal. Vale, foros. En Twitter. Hay una cuenta de escena. Vale. Esto es una cuenta de escena en castellano. Y normalmente lo que hace es retweets y hay una party o si alguien manda una producción. Por ejemplo, aquí YouTube ha dicho, ¿tengo esto? Pues simplemente lo retuitean. Pero si escribís a arroba de una escena y lo retuiteas, seguramente llegará alguien. Como si le ponéis castellano. O también, en el foro de la USPAD, el infravalorado foro de la USPAD, hay hilos de escena. Donde aquí la mayoría de gente que estoy viendo algo te sabrá, es decir, hay gente meterada, gente lavata. Entonces, si uno es de un área de otra, sino que se habrá necesitado. Foros de Python, bueno, alguna habrá. Pero, sobre todo, la documentación de Pygame está bastante bien. Esto es Dios, ¿vale? Aquí está todo. Gaja con ejemplos para todas las opciones. Si quieres pintar una pantalla, si quieres pintar una línea, un cuadrado, un círculo, si quieres que se mueva. Lo bueno es que con Pygame, aparte de hacer intros y demos, tal como es el nombre, pues hace el juego. O sea, que te puedes sentar a opening en el juego también. Este concepto lo que necesitas para pintar, para interactuar también. De hecho, otra de las reglas es que tienes que salir de la intro con escape. Pues aquí lo puedo mapear. Si puso escape, deja de ejecutarte, quítame el audio y quítate la pantalla y me voy a poner. Todo lo que necesites te lo va a dar Pygame, ¿vale? O sea, que es un buen punto de partida. Si quieres programar a mano, si quieres usarlo como Unity, pues te hay Unity, pero no vas a poder hacer intros. Porque el ejecutable te va a ocupar mucho. Entonces, esto es bueno porque al ser texto plano comprimo muy bien. Y luego si vienes, por ejemplo, esto de aquí, que son cadenas enteras de número, coma, número, eso lo comprimo muy bien. Esto no llega a 40 kilobytes. O sea, que para hacer intros está muy bien. Puedes hacer demos también, no sé qué es militar el tamaño. Puedes cargar recursos como el botín que sale arriba, puedes hacerlo tú. Pero no te cortes, pregunta, muévete bien. Porque yo no comprimo Pygame. Me lo bajo como dependencia y está en el sistema. Ejecuto contra el paquete de Pygame. O sea, lo que viene así de esas cosas de bibliotecas que necesito, DirectX y tal, eso no computa, ¿vale? O sea, yo me bajo Pygame como paquete con el PIP de Python, Starlog y eso no computa. Pero yo puedo utilizar todo Pygame, ¿vale? O sea, no es que esté comprimiendo 3 MB. No, eso lo hice en MacPython, que metí ahí MB y MB de fotogramas en 64K. No, claro, eso no computa para el tamaño final. Si fuera, por ejemplo, lo que estoy enseñando, el Synth, pues sí computa porque es algo mismo. Si es un paquete que necesito para que se ejecute, eso no cuenta. Lo necesito porque no hay más. ¿Vale? Lo que genere yo, todos los recursos, eso sí cuenta. O cualquier biblioteca de sistema, o si lees un archivo para hacer un efecto, eso no. Y bibliotecas de gráficos y tales. De hecho, no solemos decir en los archivos de ejecución, para que se lo lean la gente antes de ejecutarlo, por si tiene que hacer algo, o por si quiere ver quien lo ha hecho. Decimos ejecuta con este parámetro, o instálate este paquete antes para que no casque, o ejecuta lo interminable, o esas instrucciones para que sepan lo que tienen que hacer. ¿Vale? Por eso, tenemos que ayudar un poco al usuario. En Windows es más fácil, a veces. Bueno, a veces se queja una acción porque falta el direct X, pero baja se tiene más problemas. O el XA, si es una de MWF, o está copilada contra el XW. Pero eso no cuenta. Tienes que ayudar al usuario para saber que se lo tiene que bajar, pero eso no cuenta. ¿Vale? 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 Pues muchas gracias por vuestra sustancia. Gracias. Gracias.